Bueno, la ruta del mundial que comienza, comenzó ya desde los centroamericanos y del Caribe, la medalla de oro, ganar invictos los centroamericanos que pudimos revalidar desde el 2014 la medalla de oro que tuvimos en México. Y la ruta comienza el día 2, aquí en el Vigilio Travieso Soto, ya prácticamente se están agotando todas las taquillas por la Universidad de Memphis. Es la única oportunidad que tiene la República Dominicana de ver su selección aquí. Ya el día 3 salimos a Puerto Rico, un vuelo a las 12.15, llegamos a las 1.15 a Puerto Rico y jugamos el día 4. Ya en Puerto Rico hay más de 10.000 taquillas vendidas, va a ser en el Choliceo. Recuerden la última vez en el 2012 que pudimos ganar el Centro Vasque la medalla de oro allá en Puerto Rico. Ya de ahí el día 6, el día 5 perdón, salimos a Europa donde el equipo va a hacer escala en Madrid y de Madrid llega a Letonia. En Letonia vamos a tener dos partidos de fogueos, que va a ser el día 10 a puertas cerradas y el día 12 a puertas abiertas. Regresamos otra vez a Málaga, donde hay unas instalaciones que van en equipo de la NBA y vamos a estar dos días. Llegamos el 13, 14 y 15. Ya el 15 nos trasladamos a Granada, donde vamos a tener dos partidos importantes. Partido con el equipo número uno del mundo, campeón mundial, que es España. Y también tenemos el partido contra Canadá. Ya el día 21, el día 20 salimos a Filipinas con escala en Estambul. Y después de Estambul llegamos a Filipinas 11 horas. Y al otro día 22 tenemos un juego con Egipto. El cuerpo técnico quiso jugar con un equipo de América, un equipo de Europa y un equipo de Asia. Y ya el día 25, que es el inicio de lo que es este mundial, el día inaugural es con... El partido inaugural es Dominicana y Filipinas. Es una arena de 54 mil espectadores, la arena más grande del mundo. Y como yo digo, en un mundial no hay grupos fáciles. Quiero también, por esta vía, darle la gracia infinita al apoyo constante que ha venido realizando el Banco de los Dominicanos, el Banco de Reservas. Su administrador, Samuel Pereira, que aparte de la Selección Nacional, ha apoyado todo el baloncesto a nivel nacional. Poniendo en cada rincón, en nuestros torneos domésticos, nuestros torneos nacionales, la Liga Profesional, la Liga de Desarrollo, el Banco de Reservas, es un gran apoyo. Si hoy en día, República Dominicana clasificó en el lugar número 3 de América, solamente nos superó Estados Unidos y Canadá, entre los 7 clasificados. Eso es por un apoyo constante del banco. Así que, Luis, dile a Samuel que en nombre del baloncesto dominicano le agradecemos este gran apoyo. Y si hoy en día estamos en el mundial, es porque eso, porque tenemos ese gran soporte. Que así, como nosotros tuvimos un dolor de cabeza agradable, porque en el fogueo, en un fogueo normal, las taquillas son 500, 600 taquillas y hoy en día hay más de 5 o 6 mil taquillas vendidas. Es algo sin precedentes y eso se nota el gran avance que tiene. Por igual también, quiero dar la gracia por el apoyo al Ministro de Deportes, al Ministerio de Deportes, por su apoyo. Y también los otros patrocinadores que tenemos. Yo quiero aquí que pongan, por favor, la ruta. La ruta, la ruta que pusimos ahí, si le puede poner. Esta es Letonia, los dos partidos en Letonia, 11 y 12. 18 y 19. Muy buenos días para todos. Un saludo, un saludo a toda la mesa educativa. Muchísimas gracias a todo el mundo por estar acá. Siento como un medio grande esto de estar en el ministrado, hablando. Yo quería hacer una pequeña reseña de esto que hemos hecho hasta el día de hoy, desde el mes de noviembre. Junto con todo el staff, el cuerpo técnico, Rafael, Jipi y toda la gente directiva de la Federación. Nosotros, desde septiembre, que estamos armando todo esto, que fue cuando yo llegué a este hermoso país. Y empezamos a reconstruir el equipo y a fijarnos en lo que necesitábamos para la ventana, para clasificar. Hemos ganado 8 partidos, hay veces que hago bromas y digo 9, con mamas no jugamos, pero quedamos primero en el grupo, o sea que por reglamento lo ganamos. No hemos perdido ninguno. Tenemos 7 jugadores, 8 jugadores que han jugado todos los juegos, que son Rigoberto, Jonathan Arauco, André Félix, Antonio Peña, Juan Miguel, Juan Guerrero, Jean Montero. Gracias a Dios. Nosotros somos un equipo muy creyente, esa es la verdad. Y ante todo lo que hacemos en cada práctica, en cada juego, para nosotros esto es un éxito de Dios que nosotros disfrutamos. Esa es lo primero que tenemos bien grabado todos. Y yo quiero recalcar algo de los jugadores que han estado, de los cuales siento muchísimo respeto y muchísimo orgullo. La verdad, tenemos un sentimiento muy grande entre todos. Y esto tiene que ver un poquito con el jugador dominicano, lo voy a decir. Nosotros hemos tenido, en todos estos partidos que hemos ganado y que estamos invictos, 85 puntos a favor. Y hemos permitido 70. Por eso cuando a mí me dicen que el jugador dominicano no defiende, yo no lo creo. Lo que realmente nos mentalizamos a cómo se juega a nivel internacional. Y ellos lo han hecho de una manera que se han entregado totalmente. Hemos permitido un 24% en tiro de 3 puntos a los equipos contrarios. Eso significa que estos jugadores presionan y presionan y tratan de dar todo en defensa, que ha sido una de las claves. Nosotros cada vez que hablamos, ponemos dos cosas como especialidad de la casa. Una es defender y la otra es jugar en equipo. Así como me han permitido 24% de 3 puntos, estos jugadores han producido un 38% de nuestros 3 puntos. Porque tratamos de jugar y abrir mucho la cancha. Y yo he escuchado mucho en este país que los jugadores dominicanos no se la pasan. Vuelvo a decir que para mí no es así, no es acertado. Porque el promedio que hemos tenido en estos partidos, que hemos jugado, estos muchachos tienen 22 asistencias por partido de promedio. Todo esto está chequeado, lo pueden chequear en internet. Es decir, tener 22 asistencias por partido es porque se la pasan, porque juegan en equipo. Y tienen un gran compromiso. Esto es algo muy interno que hablamos nosotros siempre ante un partido. Nosotros sabemos que hay una identificación con todos nosotros. Y nosotros sentimos que cuando jugamos el país se para. O sea que todo el mundo lo está viendo por televisión. Y eso se lo quiero agradecer a todo el pueblo dominicano porque eso nos crea dar un extra a nosotros. Para todo lo que queremos lograr. En la ruta mundial nosotros lo hemos dividido en dos bloques. El primero que es Santo Domingo, Puerto Rico. Y el segundo que es Letonia y España. Nosotros ya tenemos todo diagramado. Desde hace más o menos 15 días que lo llono. Sí, le dará 15 días, pero un poco más. Para ambos bloques tenemos planificado poder llevar adelante 38 sesiones de entrenamiento. hasta el día del octubre. Que se van dividiendo en contenidos tácticos y en plan de juego. Además ya tenemos un análisis de cada rival. O sea, nosotros, el staff nuestro, ya hemos visto cómo juega Filipinas, cómo juega Italia, cómo juega Anguelo. Para, a partir de ahí, desarrollar nuestras actividades de práctica. O sea que a los 38 sesiones de entrenamiento le vamos a sumar, antes del día 25, 14 sesiones de video. Más lo individual que hagamos nosotros de la grata. Y tendremos para cerrar todas esas 14 sesiones de trabajo de compensatorio físico. que realmente yo, tanto al cuerpo médico y al cuerpo físico, les tengo que agradecer. Porque los jugadores siempre están listos para jugar a rastre, lesiones o lo que sea. La verdad que son unos genios. Todo esto lo vamos a llevar a cabo 24 días. Hay un plan que tenemos que va a ser el más difícil, que es la adaptación a los horarios. Porque hay una diferencia horaria muy grande. Por eso nosotros pedimos hacer una escala intermedia después de salir de acá en Europa. Porque eso nos bajaría ya 8 horas con la diferencia horaria que vamos a tener en Filipinas. Los partidos ya los habló el presidente. Y lo vieron ustedes en la pantalla. Nosotros sabemos que el primer partido, como dijo el presidente de la arena, va a ser algo por lo menos, no sé para cuánta gente vista, pero una arena de 50, 54 mil personas que dicen que ya está todo agotado, ¿no? Contra el local y debutamos en el Mundial. Para nosotros es una motivación excelente. Y para esta preparación nosotros contamos con un grupo de jugadores que vienen trabajando desde el Mundial del 2019. Nosotros estuvimos en China. Que son Víctor Lid, Eloy, Rigoberto Mendoza, Kelvin Solano, Juan Miguel Cero y Luis Mautero. Yo quería dar todo esto a nivel informativo porque realmente mi staff como la federación y como los jugadores sabemos lo que nos jugamos. Y nos hemos preparado, antes de empezar, que empezamos a entrenar hoy, muchísimo todo lo que tiene que ver con la planificación y la logística y la información de los demás equipos. Nosotros tenemos un compromiso enorme con este país. Enorme. Y eso es principalmente de los jugadores míos. La verdad, cada vez que entran a la cancha es pensando en el pueblo dominicano. Así que yo estoy súper orgulloso y les agradezco a todos por el apoyo que nos han dado. Muchas gracias. Gracias. De verdad que yo me siento ser parte de la selección ya. Nada más voy a estar aquí representando al ministro Francisco Camacho y al presidente de la república. Yo espero en Dios que las cosas sigan caminando. El presidente me está informando de unos acuerdos que hay con jugadores buscando que la selección nacional de baloncesto logre una buena participación en nombre de la república dominicana. Cuando la primera vez que participó la república dominicana en un campeonato mundial yo era un niño, pero lo disfruté. Filipina, 1971. Y después, además, también la he seguido porque como periodista que he sido por muchos años estoy más que obligado a seguir la trayectoria de nuestro deporte y el baloncesto. Hoy me toca como viceministro de deporte hablar en nombre de nuestro gobierno y nos sentimos más que contentos. ¿Por qué? Porque entendemos y sabemos la importancia que tiene el deporte para la juventud y en nuestro caso, la república dominicana. Cuenten con nosotros, cuenten con el presidente Luis Abinader y con el ministro Francisco Camacho. Muchas gracias. Y todo para servir a ustedes. ¡Aplausos! 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 ¡Muchas gracias! Recuerden, todos saben que la república dominicana cayó junto con Angola junto con el dueño de la casa filipino-dominicana en el ranking mundial de esa federación. Agradezco especialmente a los ejecutivos del banco de reservas y al baloncesto en sentido general. Agradecemos también la presencia de la república dominicana y también de su personal médico, así como dos de sus jugadores que están en el 26. Y un grande, le llaman el matagigante, Eloy Camacho Vargas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señores, tiene un récord invicto de 9-0 que solamente Canadá tuvo mejor récord que nosotros, 11 de nosotros, 9-3 en la ventana o del cuerpo técnico y por supuesto también a toda esa grana sabemos que hay un aguacero y que eso evidentemente no permite un libre tránsito, una libre movilidad. Ministro de Deportes, vamos de inmediato a darle uno acá en el micrófono en representación. Obviamente se había excusado de esta actividad. Claro, en el centro de entrenamientos de la Casa Nacional del Minibásquet arrancan los entrenamientos. Dirigente Che García y a él. Y con ello acá, logrando ya un acuerdo de ocho años para que sea la Copa Manreservas se convirtiera en el principal, hacer acuerdos importantes. No solamente para ese año, sino para todos estos años. Y no es fortuito que... Como habíamos hablado, muchas citas. Alfaro, por favor, yo quiero, o tengo, mencionar, a nombrar a los integrantes. Richard Bautista, Víctor Liz, Rigoberto Mendoza, Christopher Montero, Justin Minaya, Yacel Pérez, Ángel Delgado, en las ventanas 5 y 0, en los juegos centroamericanos y con su equipo, ¿verdad? Ganamos 20 a 0, pero ganamos...